¿Cuál es la evolución futbolística del equipo? ¿Cuál es la evolución futbolística del equipo? Y Juan Pablo Bigón, un jugador también con grandes condiciones que llegó para ganarse rápidamente la titularidad en Tigres. Yo hoy le lanzo a usted la pregunta, Tobán y Córdoba, que son los que han estado iniciando, están en mejores condiciones, le sirven más al equipo que lo que podrían ser Juan Pablo Bigón y Quiñones? Y no para decidirlo al calor de un resultado, al calor de simplemente una exigencia, sino para analizar realmente el punto. Me parece que en esas dos posiciones, particularmente, Miguel Herrera tiene decisiones importantes que tomar. ¿Usted qué opina? ¿A quién dejaría en la cancha? ¿A quién dejaría en la banca? Estoy en Chevrolet la silla invitándole para que ustedes estrenen una Tracker 2022, un vehículo maravilloso. Yo se lo recomiendo, yo tengo una Tracker y es un gran auto de la línea de Chevrolet. Entonces se lo puede llevar en diferentes planes y opciones de financiamiento. Hay enganches desde $37,740 pesos. También hay otros planes en donde tiene mensualidades desde $5,089 pesos. No paga comisión por apertura 0% y además el seguro está incluido por un año. Así que aproveche porque la Tracker 2022 puede ser suya viniendo al centro de Monterrey, Pino Suérez y Espinosa. Nos vemos aquí en Chevrolet la silla.